...del patio donde terminan la casa, fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua, con trocitos de madera le hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Te invitaré a un largo viaje luego de ir el pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol creció y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi Tumaco querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace más de sesenta años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo creció, mi pato, mi vida, con él se marchó. Quedaron recuerdos, mi árbol y yo. Gracias.